Probe de nuevo, esta vez voy a hacer un ejercicio que para mí tiene un resultado antiintuitivo Pero después con cierta interpretación gráfica se ve que no era tan antiintuitivo como parecía Bueno, ¿qué me dicen? Sea x una variable aleatoria cuyo rango son todos los números naturales Tal que la probabilidad de que x sea n es igual a 1 sobre 2 n para todo n natural N natural son los enteros mayores a 0 Tengan en cuenta mayor a 0, no mayor o igual a 0 O sea es 1, 2, 3, 4, así Verificar que p es efectivamente una distribución de probabilidades Si es una distribución de probabilidades entonces lo que va a tener que cumplir es que la probabilidad de omega sea 1 Básicamente ¿Y cuál sería omega? Omega van a ser todos los números naturales ¿Está bien? Entonces Para probar esto hay que calcular la probabilidad de la unión de todos estos ¿Está bien? La probabilidad de que x sea 1, unión La probabilidad de que x sea igual a 2, unión, etc. ¿Pero qué pasa? La x no puede valer 1 y 2 al mismo tiempo ¿Está bien? Así que x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, etc. Son eventos mutuamente excluyentes Esto quiere decir que no pueden suceder en simultáneo Por lo tanto la probabilidad de la unión va a ser la probabilidad de la suma ¿Está bien? Así que voy a tener que calcular la probabilidad De que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, etc. ¿Está bien? Esto sería 1 medio Más 1 cuarto Más 1 octavo Así Para siempre ¿Está bien? Esto se puede Se puede escribir como una serie ¿Está bien? La serie Desde N igual a 1 Hasta infinito De 1 sobre 2 a la N Que es básicamente la sucesión que tenía ahí ¿Está bien? Entonces Esto que está acá Se puede adaptar para resolverlo con Una serie geométrica Capaz ya tienen la fórmula de N empezando en 1 hasta infinito Yo solamente me acuerdo de memoria La de N empezando en 0 ¿Está bien? De R a la N Esto termina dando 1 sobre 1 menos R Siempre suponiéndonos Que el módulo de R Tiene que ser menor estricto Que 1 ¿Está bien? Porque si Esto es igual o mayor que 1 Diverge ¿Está bien? Bueno Así que Esta empieza desde 0 Esta empieza desde 1 ¿Está bien? Así que Vamos a Escribirla un cachito diferente Pensemos esto Si yo desarrollo la serie ¿Qué va a ser? R a la 0 Más R a la 1 Más R a la 2 Así está el infinito ¿Está bien? Esto que está acá Es la sumatoria empezando en 1 ¿Está bien? De N igual a 1 Hasta infinito De R a la N Y R a la 0 ¿Cuánto vale? 1 Entonces podemos decir que 1 más Esto Es 1 sobre 1 menos R ¿Está bien? Por lo tanto La sumatoria Empezando en 1 R a la N Es 1 sobre 1 menos R Menos 1 Que Por mucho que me cueste La suma de fracciones Esto lo puedo expresar Como Esto ¿Está bien? Así que Por lo tanto Esto me va a terminar Dando 1 menos 1 menos R Es R Esta es la expresión De la serie geométrica Cuando empieza en 1 ¿Está bien? Así que Pues Probemos Esto Desde 1 a infinito Sería Sumatoria En igual a 1 a infinito De Puedo escribir esto Como 1 medio A la N ¿Está bien? Por lo tanto Esto me va a terminar Dando 1 medio Sobre 1 menos 1 medio 1 menos 1 medio Es 1 medio Así que Me queda 1 medio Sobre 1 medio 1 Así que Está bien Cumplimos con lo que decía El enunciado Verificar Verificar que es una distribución De probabilidades Bárbaro Ahora Calcular la probabilidad De que X sea par Para mi El resultado De mi intuitivo Es Un medio Porque tipo Par e impar Hay la misma cantidad De pares e impares ¿No? Bueno Acá es donde viene La parte intuitiva No va a dar Un medio Esto ¿Está bien? Veamos La probabilidad De que X sea par Hay que saber las sucesiones De los números pares Un número par Se puede escribir Como 2N Y un número impar Se puede escribir Como 2N Menos 1 O más 1 Dependiendo de si empezamos En 0 o en 1 ¿Está bien? En este caso Como empezamos de 1 Los escribiría Como 2N Menos 1 Los impares Pero bueno Acabo de usar Los pares Nomás Entonces Voy a pedir Que K Sea Que N Sea siempre par Así que N lo voy a definir Como 2K Siendo K Natural ¿Está bien? Así que Podemos plantear La serie Así Desde K Igual a 1 Hasta infinito De 1 Sobre 2 A la 2K ¿Está bien? Si lo trabajamos Un cachito De esto Podemos decir Que es La sumatoria Desde 1 Hasta infinito De 1 cuarto A la K ¿Está bien? Entonces Esto me va a quedar Por el resultado Que ya vimos acá 1 cuarto Sobre 1 menos 1 cuarto O sea Que me va a quedar 1 cuarto Sobre 3 Cuartos 1 cuarto Sobre 3 Cuartos Me va a quedar 1 tercio 1 tercio Básicamente No me quedó Un medio ¿Por qué? Eso es por una Forma Bastante curiosa De cómo se puede representar Gráficamente La serie que vimos En primer lugar Esta Pensemos Si yo tengo Un Triángulo Un rectángulo Mejor dicho Un cuadrado Más fácil Esto es un cuadrado ¿Me voy a chequear? No Esta sería un cuadrado Este es un cuadrado Que tiene lados 1 El área va a ser 1, ¿no? 1 por 1 es 1 Lo parto en la mitad El área de cada lado Va a ser 1 medio Ahora Parto este por la mitad El área va a ser Un cuarto de cada lado ¿No? Y sigo así Sucesivamente Lo parto por la mitad Va a ser un octavo Lo parto por la mitad Un 10 sao Un 32 sao Un 64 sao Un 128 Etcétera Si seguimos así Indefinidamente Y sumo las áreas Y sumo las áreas Me va a quedar Un medio Un medio Más un cuarto Más un octavo Más un 16 sao Más un 32 sao Etcétera Esto que está acá Un medio Más un cuarto Más un octavo Más un 16 sao Etcétera Es literal la serie Que vimos al principio Esto Si lo empiezan Uno Queda un medio Dos Queda un cuarto Tres Queda un octavo Etcétera Y que esta es una forma Gráfica De ver Que la sumatoria Tiende a uno Está bien Ahora fíjense eso Fíjense en esto Mejor dicho Los números Que corresponden A los pares Van a ser Un cuarto Un 16 sao Etcétera O sea Salteándome uno Porque esto Es uno sobre dos A la uno Es impar Está bien Así que este Va a ser el primer par Porque es dos a la dos Así que eso Más eso Más eso Más eso Más eso Etcétera Es La probabilidad Que me están pidiendo calcular Este área celeste Va a terminar resultando En la probabilidad De que aquí sea par Está bien Que claramente Es Menor Que la que sean impares Esta corresponde A la impar Así que es por Ahí Sería Ahí es Es chiquitito Es por eso que La probabilidad De los pares Es más chico Simplemente la función No venía distribuida Igual para los pares Y los impares Está bien Bueno Espero les haya ayudado Chau 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 X